Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellar Añeé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio. Ahora estamos queriendo profundizar más este tercer discurso que hace Moisés para el pueblo de Israel que está por atravesar el río Jordán que tiene que entrar a la tierra prometida. Ciertamente que Moisés no entrará a la tierra prometida. Pero el Deuteronomos, segunda ley, como hemos explicado tantas veces los que están siguiendo siempre nuestro programa, sabemos que significa una segunda ley en el sentido de que tal vez esa primera ley necesita ser corregida o tenemos que adjuntar algunos otros elementos para entender mejor este entrar directamente en comunión y entrar directamente en comunicación con aquello que nosotros entendemos como la ley, aquello que nosotros entendemos como las reglas, los mandamientos que el Señor deja a nuestra disposición y que tenemos que mejorar, porque ahora estamos por entrar a la tierra prometida. Entonces, Ñandés, ya hay puruponaveana, hay coponaveana, Ñandés, ya hay coponaveana. Bueno, en fin, todos estos detalles son muy importantes que tengamos en consideración para entender lo que nos está queriendo decir el Deuteronomos. Vamos a leer un poco lo que nos dice, porque aquí una presentación breve, pero impresionante de las bendiciones y maldiciones que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de la alianza. Es lo que vamos a encontrar en este capítulo 30. Entonces es importante que nos centremos en este capítulo 30, veamos un poco cada uno de los elementos que nos va ofreciendo el Autor Sagrado. Vamos a comenzar con este versículo primero del capítulo 30. Nos dice, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, dice el Señor. O sea, esto es lo que Moisés está relatando, ¿verdad? Pero que está hablando de parte de Dios. Si las meditas en tu corazón, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te habrá arrojado, si te conviertes al Señor tu Dios y tú y tus hijos le obedecen con todo su corazón y con toda su alma, exactamente como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Comenzamos así, ¿verdad? Entonces, estos primeros versículos. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado, aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo. De allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres y tú también la poseerás y hará que seas más feliz y numeroso que tus padres. Bueno, vamos a comenzar un poco a mirar hasta aquí, hasta el versículo 5, del 1 al 5. Siempre nos llama a una conversión y aquí también el regreso a la patria. Es interesante porque nosotros estamos aquí en el libro del Pentateuco. Estamos viniendo, no se olviden de eso. El Pentateuco es entonces el recorrido desde la salida que lo tenemos en el Éxodo, o sea, en la segunda partecita también, ¿verdad? De este camino, la segunda partecita que es desde el Éxodo. Moisés libera al pueblo de Egipto, los trae ahora por el desierto. Ahora ellos están por entrar a la tierra prometida. Pero si se dieron cuenta, aquí ya te está hablando prácticamente de qué cosa. Te está hablando ya del exilio. Te está hablando del exilio. Entonces, después del exilio, ciertamente que ellos necesitaban ser reunidos, aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo, ¿verdad? Tus desterrados. ¿De qué desterrados están hablando? Si ellos están viniendo de Egipto, ¿verdad? Bueno, esto es para que ustedes solamente sepan. Aníla Pendenbotávila, la gente. Nosotros pensamos, ¡ay, cómo esta gente sabe la Biblia! Porque repite así en memoria lo que dice ahí, lo que le interesa. Ellos repiten los versículos que yo agarro así y me interesa. No sé, sea lo que sea. Fíjense hablando de dispersados y desterrados. En el versículo también, este 2864, ya nos había hablado también de esto. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra. Y allí servirás a otros dioses que ni tú ni tus padres conocían. Dioses de madera y de piedra, etcétera, etcétera. Continúa. Se dan cuenta que aquí también se está hablando de desterrados, de exiliados, de gente. ¿Y cuándo fue eso? Esto ya fue en el 586 a.C. Ese era el momento del exilio, Nabucodonosor, que les lleva a Babilonia. ¿Esto se está escribiendo y se está organizando cuándo? Todos estos escritos bíblicos, ¿cuándo se organizan? Y después de esa experiencia fuerte de esta catástrofe que ellos tuvieron y que es el exilio, cuando estaban en Babilonia. Pero, ¿y Moisés? Si estamos en el año 1400 y que va bajando, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora me están diciendo que esto es del 587 o 586 a.C. Y sin embargo, los personajes de quien yo estoy hablando, Moisés, que está hablando de que está en 1400, 1300, no sé, por ahí más o menos, si es que queremos meter dentro de una historia. Si es que queremos meter dentro de una historia. Sería más o menos en esa época en que existió, ¿verdad? Todo el aspecto bíblico que nosotros estamos narrando. Pero, sin embargo, aquí yo te estoy hablando del 500, 539, es cuando Ciro los libera, cuando Ciro toma, ¿verdad? Babilonia y después deja libre a todos los cautivos, y entre ellos también el pueblo judío, que está entonces en cautiverio a causa del exilio, que fueron deportados. Y aquí nosotros encontramos, ya Moisés, pero si estamos en el año 1200, 1300 a.C., él de repente te habla de alguien que está disperso, ¿verdad? Dice, él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te habías dispersado. Aunque tú desterrado se encuentre en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres, y tú también la poseerás y harás que seas más feliz y numeroso que tus padres. Bueno, esto es simplemente un detalle para que nosotros podamos entrar un poco en el contexto histórico, en el contexto de la narración, en el contexto del texto, en el contexto entonces donde el autor sagrado comienza a reflexionar. Nosotros hablábamos siempre de la escuela justamente deuteronomística, y cuando hablamos de la escuela deuteronomística estamos hablando después del destierro. Tal vez comienza un poco, un poco antes del destierro, durante el destierro, en el exilio, Babilonia, pero sobre todo la fuerza principal es después. Pero ¿por qué ellos están hablando todo así? ¿Por qué esta fuerza y esta inspiración religiosa profunda? Y justamente por lo que ellos en esa problemática, en esa controversia que han vivido, pero peraitena, jovete como decimos nosotros, les pasó. Ellos sufrieron, ellos vivieron este destierro. Y entonces esa experiencia les hace reflexionar y ahora les hace proyectar, ¿verdad? De esta manera. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y así tengas vida. Bueno, sobre estos versículos vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más Ñandiyarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos en Ñandiyarañe'e y en este momento tenemos la visita del Padre José Sanardini, misionero, él es antropólogo, antes de eso también ingeniero, él nos va a explicar enseguida toda esta vocación tan linda de entrega y de dicción aquí a nuestra patria. Ya hace un cierto tiempo que él vive en medio de nosotros y desgasta también y entrega su vida por nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está Padre José? Muy bien, estimado Padre Víctor. Bienvenido a nuestro programa, Ñandiyarañe'e. Gracias, es una alegría estar aquí con Ñandiyarañe'e. Bueno, y quisiéramos conocer un poco cómo es que usted vino hasta Paraguay. ¿Cómo es que vino? Primero, debo decirle que yo estaba en Italia, estaba en la ciudad de Bologna. En Bologna es una ciudad entre Roma y Milán y Venecia. Está una ciudad antigua, medieval. ¿Montañosa? No, colina. Está en la colina cerca, sí, la colina. Serían los apeninos. Ah, ya, ya, ya. Como se le dice, una ciudad muy comunista. ¿En serio? Sí, la ciudad más comunista de Italia. ¿En serio? Sí, sí, por lo menos. Es que ahí está también una de las primeras universidades. Está la primera universidad de Italia, famosa por el derecho, el derecho al humano, la teología. Y tal vez eso un poco fue transformando la mentalidad, ¿eh? Fue transformando. Ahí yo estaba, después de haber estudiado teología en Roma, fui destinado ahí como cura nuevo. Y yo era director de una escuela, instituto técnico, Don Bosco, Salesiano. Y ahí yo estaba ahí, siendo director, impulsando mejores laboratorios tecnológicos, físicos, químicos. Y recibí una visita de dos personas desconocidas para mí. Me llamaron, yo estaba en aula, me dice, urgente, porque están dos que vienen de Paraguay. Y cuando escuché Paraguay, digo, es un país más o menos, imaginé que estaba en América. Ah, sí, tú nos confundió con Uruguay. No sabía si era América del Sur, América Central, o donde fuese. Y entonces bajo, y se me presentaron, el padre Reyes no hablaba mucho en castellano, era un uruguayo. Y el otro era el padre Giacomo Musi, que hablaba italiano, pero que también venían de Paraguay. Y venían buscando un salesiano que entendiera de escuelas técnicas. Porque aquí en Paraguay, en Asunción, se estaba impulsando, expandiendo y creando nuevos sectores en la escuela técnica salesiana. Entonces le dijeron a Roma, a los salesianos, que en Boloña estaba tal padre Sanardini, que era ingeniero. Y vayan a ver si se anima a irse a ayudarle. Y así fue. Me pidieron irme por cinco años. Y vine por cinco años. Era como un préstamo en ese caso. Era un préstamo, sí. Como para comenzar algo. Sí, para comenzar algo. Y realmente cuando terminaron los cinco años de Roma, me escribieron, me preguntaron si yo quería. Y se podía quedarme más, que en Paraguay habría agradecido cinco años más. ¿En serio? Sí. O sea, de allá le preguntaron, ¿no? Y usted ya se estaba preparando como para ir. De allá preguntaron, preguntaron a mí, preguntaron a la inspectoría, todo de acuerdo. Entonces, postergué otro sí. Pero alguien habrá movido entonces, para que se quede, seguramente. No le habrá informado. Seguramente. Porque que venga de allá la pregunta un poco extraño. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces así me quedé ahí un año más, terminar ahí el año y otra cosa más que estaban ya programadas ahí en ese instituto técnico. Y después vine aquí a Paraguay sin saber una sola palabra de castellano. Bueno, y ese traspaso, padre. O sea, ellos llegan, el padre Giacomus, se está diciendo, el inspector, el padre Víctor Reyes en aquel tiempo. Y bueno, y su reacción ante esa situación y después el venir al Paraguay. Yo llegué, pero sí sabía que era un gobierno difícil, me habíamos dicho. Ah, ya. Un gobierno difícil. Y al llegar aquí el padre Reyes me dice, mira, José, si quiere quedarte en Paraguay, cuidate mucho y no criticar al gobierno. Porque si critica en público al gobierno, al día siguiente ya tienes que volver a Italia. No te van a dar el permiso de estar ahí. Claro, claro. Y cuando, para sacar los documentos, entonces yo me cuidé mucho, me cuidé mucho. Incluso me dijo, cuando está en la predica, cuando confiesa, cuidate porque van a venir los Piraguay. Ah, sí, lo vamos. A ponerte, pregunta, entonces tenés que ser vivo. Sí, sí. Y vino el día que tenía que hacer mi documentación, que duró meses y meses, para la radicación permanente. Y entonces la última etapa, cuando ya había hecho todo, la última etapa era la entrevista con el ministro del Interior. Augusto Montanaro. Con el ministro Augusto Montanaro. ¿De qué año estamos hablando, padre? Entonces, mira, yo tenía un poco de temor, de decir la verdad. Entonces, el Ministerio del Interior, primero tuve que esperar una o dos horas, el horario establecido, pero no me recibió esa hora. Y cuando entré, él estaba sentado detrás, era petiso. Eso era solo de aquí para arriba. Ah, sí. Me acuerdo. Entonces, me mira, siéntese ahí, me dice. Me senté delante de él. Él abrió el cajón, sacó un revólver, lo apoyó sobre la mesa, en dirección hacia mí. Uy, 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 uy. Tal cual, cosa que a mí me asustó, me pareció una cosa imposible que un ministro reciba a una persona con un revólver. No, 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 no. Y la primera pregunta que me dice, ¿de dónde viene usted? Y yo vengo de Boloña. De Boloña, me dice. Eso es muy comunista, y todo comunista. Uy, uy, uy. O sea, me conocía. Realmente en ese tiempo Boloña era la ciudad con más porcentaje de votos del Partido Comunista. Pero, no, yo soy salesiano, yo me dedico a los jóvenes. Sí, pero, pero, usted no es tercermundista. Digo, no, señor ministro, yo ni sé lo que es tercermundista. No entiendo su lenguaje. Así fue todo. Yo ni en vota vi, a ver, ya no sé, ni en vota vi con él. Y al final me dice, pero cuídese mucho, me dice, porque es un país que nosotros no toleramos lo que no son buenas personas. Así es. Esa fue la despedida. Así no va, con eso no va. Y después, y váyase. Firmó el papel ahí, su papel, y ya me fui, y después obtuve la radicación. Así es. ¿Qué año estamos hablando, padre? 78. 78. 78. 78. 42 años. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces, llegando un poco ahora a la finalización, padre, después de todo lo que ahí se le propuso, ¿cuál fue así esa impresión? Bueno, entonces yo llegué aquí. Sí, mi impresión, primero que ya había venido ya con una idea específica que era la escuela técnica del Salesianito. Entonces residí en el Salesianito y ahí aprendí el castellano con un padre argentino que vos, Víctor, conociste muy bien, el padre Santecchia. Ah, sí, 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 sí. En Argentina, muy amigo. ¿En serio? O sea, cómo es? Y yo me iba todos los días, los primeros meses por la tarde. Hasta Monseñor Lasagna. Hasta Monseñor Lasagna. Monseñor Lasagna, me iba caminando, 20 cuadras, y allá me enseñaba no solo la lengua, sino el ser americano. El ser latinoamericano, la actitud, la idea, la ideología, la filosofía, los problemas eclesiales, ese era el tiempo de Medellín. A través del lenguaje, del castellano. Todo eso, sí. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando con el padre José Sanardín y estamos en Andillarañe, conociendo un poco a este misionero que hace 42 años, que está en medio de nosotros, y con ese empuje siempre de trabajar, ¿verdad?, con el pueblo, con la gente, y de ayudar y levantar. Y anden acá, como se dice, ¿verdad?, que es lo más importante en la formación del pueblo. Entonces volvemos con esta entrevista después con el padre Sanardín. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas por la 680 Amplitud Modulada Radio Cáritas. El Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial. Tu pasiñe E. Lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680 Amplitud Modulada Radio Cáritas. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de CACUP juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis, les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Andiyarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando del libro del Deuteronomio, nuestra catequesis o nuestro estudio bíblico de todos los días. Estamos mirando en este capítulo 32 del libro del Deuteronomio. Aquí, sobre todo, estamos hablando de una querella. Aquí encontramos el cántico de Moisés, en realidad. Pero dentro de este cántico de Moisés, nosotros vemos que es la estructura de un berit, es decir, de la alianza, donde miramos primero, decíamos los beneficios que Dios sobró. Eso es lo que Moisés está en este poema diciendo, está recordando. ¿Cómo es que ustedes estuvieron? Fíjense, les voy a enumerar. Aquí viene ese elemento importante. Y luego vamos entrando en el crimen, decíamos. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esta querella? ¿Cuál es el problema? ¿A qué se debe? Entonces, dice, despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Entonces dijo, les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan. Porque son una generación perversa, hijos falsos de lealtad. Provocaron mis celos con algo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Porque se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta el fondo del abismo. Consumirá la tierra y sus cosechas y abrazará los cimientos de las montañas. Amontonaré desastres sobre ellos. Lanzaré como ellos todas mis flechas. Quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre y la peste maligna. Enviaré contra ellos los dientes de las fieras y el veneno de reptiles que se arrastran sobre el polvo. ¿Se dan cuenta entonces aquí en este poema cómo aparece la cuestión, verdad, del castigo, decimos nosotros? O sea, ¿qué va a suceder con ustedes? ¿Qué es lo que vendrá sobre ustedes? Entonces, porque ustedes quebraron esa alianza. Tantos beneficios y entonces, Juana o Benegari o Arrayo Benegari, verdad. Todo esto va a suceder. Fuera los diezmos, la espada y dentro el terror. Tanto al joven como a la muchacha, al niño de pecho como al anciano. Yo me propuse reducirlos a polvo, borrar su recuerdo entre los hombres. Pero temí que sus enemigos se jactaran, que cayeran en el error y dijeran, nuestra mano, nuestra mano ha prevalecido. No es el Señor el que hizo todo esto. Porque esa gente ha perdido el juicio y carece de inteligencia. Si fueran sensatos, entenderían estas cosas y comprenderían la suerte que les espera. ¿Cómo podría uno solo desbandar a mil y dos, poner en fuga a diez mil, si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? ¿No? Babiopea, se dan cuenta. Cuando uno está siempre protegido por el Señor, dice, ¿quién puede hacer algo contra el hombre, contra ese pueblo, contra esas personas, cuando Dios está a tu lado? ¿Se acuerdan lo de Pablo? Entonces, en esta relectura también muy interesante. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, nuestros mismos enemigos lo confirman. Bueno, aquí entonces, vuelve entonces en este poema a recordar toda la situación y vuelve también a llamar, ¿verdad? Porque esto es como un llamado, es un poema que hace reflexionar los beneficios, las situaciones del crimen. Y al mismo tiempo, fíjense que se nos viene, como teníamos en las estipulaciones de este berit, se nos viene también el castigo. ¿Pero cuáles son estos castigos? Y bueno, la consecuencia del castigo es que eso mismo se nos está viniendo encima, ¿verdad? Su viña es un retoño de la viña de Sodoma, de las plantaciones de Gomorra. Sus uvas son unas uvas venenosas. Sus racimos tienen un sabor amargo. Su vino es veneno de serpientes, un terrible veneno de víboras. ¿Acaso no está esto registrado y sellado en mis archivos? Mía será la venganza y la retribución en el momento que vacilen sus pies, porque está cerca el día de su ruina y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo y tendrá compasión de sus servidores. Cuando vea que sus manos flaquean y ya no quedan esclavos ni hombres libres, Él dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca donde buscaron un refugio, los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y vengan en su ayuda, que sean para ustedes un refugio. Miren bien que yo solo yo soy y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y doy la salud y no hay nadie que libre de mi mano. Yo levanto mi mano hacia el cielo y juro, tan cierto como que vivo eternamente, cuando afile mi espada fulgurante y mi mano empuña la justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. Embriagaré mis flechas con sangre, mi espada devorará carne, sangre de muertos y cautivos, cabezas de jefes enemigos, naciones, aclamen a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus servidores, se vengará de sus enemigos y purificará su tierra y su pueblo. Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó delante del pueblo todas las palabras de este poema. Bueno, interesante, como decíamos ahí al final, desde el versículo 43, Israel totalmente sale del contexto, porque ahora le aplican a las naciones, ¿verdad? Es como decir que le está librando a Israel, no, Israel está todo bien, Israel está en esa alianza con Dios. Entonces, sin embargo, dentro del contexto histórico se nota que este poema le está hablando al pueblo. Dentro del contexto histórico le está diciendo, bueno, Israel, tantos beneficios, tantas cosas lindas que Dios te ha dado, y sin embargo, entonces es ahí donde aparece esto, y esto nos hace pensar, ¿verdad? Porque es una reflexión profunda sobre una situación concreta que vive el pueblo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cacicatitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco, es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero. Ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo. Y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando. Que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha. Y entonces, esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Andeyaran y el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio, que nos da esa fuerza, decíamos, ese empeño. Vamos a leer un poco el capítulo 30. Esta es una presentación breve, pero impresionante, decíamos, de las bendiciones y maldición. Breve, pero impresionante. O sea, nos marca, marca pautas que seguirán al cumplimiento, al cumplimiento o al incumplimiento de los compromisos de la alianza que tenemos. Desde el capítulo 30. Entonces, vamos a leer un poco, vamos a mirar un poco lo que nos está diciendo la conversión y el regreso a la patria. Cuando te sucedan todas estas cosas, cuando te sucedan todas estas cosas, viste, como un colofón de todo lo que ya se había dicho, de todos estos discursos que Moisés había presentado dentro de su discurso, todas las propuestas, cómo hay que vivir, cómo hay que comprometerse. Recordando también, ¿se acuerdan? Dentro de esa historia del berit que decíamos, todos los beneficios que hemos recibido de Dios. Y ahora lo que Dios te está pidiendo y por lo tanto tenés que comprometerte a ciertas cosas, entonces cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te pongan de dos caminos, te he puesto delante de ti, el bien y el mal. Si las meditas en tu corazón, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te habrá arrojado. Si las meditas en tu corazón, dice, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te ha arrojado. Es decir, no nos olvidemos que aquí de cierta manera te está hablando también de que nosotros somos el pueblo elegido. De eso no nos tenemos que olvidar. Entonces hay una doble responsabilidad. No es simplemente una responsabilidad de que yo tenga que vivir, esforzarme, yo ser el buenito y listo. Yo y Dios y basta con eso. No. Aquí entonces primero está la responsabilidad ciertamente de una conversión. Pero después te dice, ante esa situación en que te encontrás, también acuérdate las meditas en tu corazón, en medio de las naciones, en medio de las naciones donde yo, tu Dios, te he arrojado, te he puesto. Upe, ¿a qué le dicen? Upe, pero Moise, amigo, pero vos estás en medio de estas naciones. Si te conviertes al Señor tu Dios y tú y tus hijos le obedecen con todo su corazón y con toda su alma, exactamente como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Entonces te está pidiendo, ¿verdad? Por eso estábamos diciendo como una conclusión y como un colofón. Después de todo, si te conviertes, si escuchas, si me haces caso, le entendés, ¿verdad? O sea, son los mandamientos, son las reglas dentro de estos discursos que habíamos escuchado y que Moisés, nosotros ya hemos meditado bastante, hasta versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y entonces ahora te está haciendo y te está volviendo a preguntar, si te conviertes al Señor dentro de los dos elementos, porque primero es una conversión personal. El libro de Deuteronomio nos llama desde una conversión importante que es esa conversión personal, esa conversión individual. Y entonces tu Dios y tú y tus hijos le obedecen con todo el corazón. Entonces, imagínate, el obedecer a Dios con todo el corazón, quiere decir que nosotros no somos personas superficiales. La persona superficial es el que más o menos dice, bueno, es a talla pomba, es 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 upepe, es upa, más o menos. Entonces, esto es lo que a nosotros, de cierta manera, nos va embretando, nos va achicando, digamos. Entonces, ahora nos está pidiendo algo más, con todo el alma, exactamente como hoy yo te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Qué lindo que es esto pensarlo entonces y darnos cuenta. Porque en la medida en que, te dice, en este capítulo 30, el autor sagrado, nosotros escuchamos todo lo que nos fue diciendo durante los capítulos anteriores, en estos discursos de Moisés, en estas propuestas de Moisés, sobre elementos bien concretos de experiencia que ellos fueron viviendo. Porque así te va narrando y te va presentando, hasta incluso recordando todo lo que fue pasando. Durante nuestro camino por el desierto, las situaciones difíciles también, las situaciones muchas veces de controversia entre nosotros mismos como pueblo, nosotros mismos como tribus, nosotros mismos con el líder, con Moisés, con Aarón, nosotros mismos entonces con Dios, ¿verdad? que nos hemos alejado o que comenzamos a mirar simplemente nuestro provecho o aquello que a nosotros nos gusta, etc. Y si tú te conviertes de corazón, no tiene que ser entonces simplemente decíamos algo superficial, sino que aquí cuando te habla del corazón, el corazón para el oriental significaba lo más profundo del hombre, es decir, algo que sale desde el deseo profundo del hombre que quiere convertirse, que quiere comprometerse y se deja transformar por Dios. Y entonces, en ese caso, el Señor cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Esta es entonces una linda conclusión, ¿verdad? Después de decir, cuando existe la conversión, ¿cuál va a ser entonces la consecuencia? Es que el Señor mismo entonces te va a volver a reunir. Aopea cojina siempre, ¿verdad? Que la Biblia siempre apunta a lo comunitario. Siempre la Biblia apunta al cajar, a la iglesia como tal. Es decir, que nosotros nos realizamos. Nosotros entonces vivimos y profundizamos esa presencia de Dios y esa presencia dentro, dentro de la comunidad. Porque el objetivo principal será siempre la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás. Pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos como Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola es sobre la oveja perdida, ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el tránsito perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor, búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos nosotros mirando el capítulo 30 y leyendo los versículos del 1 hasta el 14. Nosotros hablábamos, ¿verdad?, que dice el Señor, tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado, en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Aquí, entonces, hay otro elemento fundamental que nos hace recordar porque la teología deuteronomista se está escribiendo ante esa realidad terrible por la que pasó Israel, el pueblo judío, entonces, que va al exilio. Esa fue la realidad que los despertó, pero los despertó en el sentido de decir ¿por qué nosotros hoy estamos en esta situación? ¿Cuál fue la causa que nos trajo a esta situación? ¿Por qué nosotros estamos en el exilio? ¿Por qué nosotros estamos sufriendo? ¿Por qué nos sentimos tan mal? ¿Por qué hemos perdido todo? Bueno, estas son las preguntas retóricas que evidentemente las respuestas las vamos a encontrar en el mismo pueblo, haciendo una evaluación de todo el caminar, de todo el caminar del pueblo. Entonces, cuando nos está diciendo porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres, nos está diciendo que en la medida en que cumplamos, en la medida en que todos los aspectos de los discursos de Moisés, nosotros escuchemos el Shema Israel, escuchar, que significa obedecer entonces a la propuesta de Dios que nos está transmitiendo por medio de Moisés, evidentemente que nos va a hacer entonces devolver. Dios nos devolverá todo lo que nuestros padres también ya habían gozado de esa tierra, lo que nuestros padres habían hecho bien. Eso mismo también se repetirá de nuevo para cada uno de nosotros. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí entonces es como ese dardo final, que vuelve a repetir porque ya hemos escuchado tantas veces, pero aquí vuelve a subrayar. ¿En qué consiste eso? Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor. Está mañana dueña de ver cómo se insiste en el Shema Israel, el escuchar, el obedecer a Dios, primer elemento. Observando sus mandamientos y sus leyes de subraña, son los mandamientos, las leyes del Señor. Siempre se presentan los mandamientos y las leyes del Señor como esa muleta que acompaña al pueblo. Es esa muleta que nos ayuda a caminar. Pero entonces las reglas, los mandamientos, las normas son esenciales y elementales para que nosotros podamos caminar. Es como el tren que para poder caminar y viajar necesita esos dos hierros, la vía, las dos vías. Sobre esas dos vías, entonces descansa ese tren y puede hacer su viaje. Si nosotros entonces no tenemos esos parámetros, estas vías, estas reglas, estos mandamientos, necesitamos. Estas son las muletas. Sobre estas nosotros nos apoyamos para poder caminar. Entonces es el Señor que de esta manera, todo esto sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor. Sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley. Aquí entra otro elemento que nos está incitando, ¿verdad? Y nos debe ayudar a entender. Cuando te está diciendo que están escritas en este libro de la ley, nos atima entonces a entrar, a mirar, a entender en qué consiste el celebrar, el vivir, el escuchar, el saber, el conocer esta ley del Señor. Nos invita entonces a qué cosa? A un conocimiento de la Torah. Nosotros hoy podemos decir, ya hay cuán, a la llena de Biblia, ya leen a la llena de Biblia. Es la llena de memorizar, o antes a la llena de repetir, ya no hay llena de la Biblia. Porque hay muchas cosas que están escritas según el contexto de ese tiempo, ¿verdad? El contexto histórico en que se escribió esta Biblia, cómo se pensaba y cómo se reflexionaba en esa cultura. Pero sin embargo, el mensaje elemental y fundamental que nos está dejando este libro pedagógico es lo esencial y lo fundamental. Pero es fundamental que entendamos que esta es la propuesta. Esta es la muleta, digamos, sobre la que tenemos que apoyarnos. Y en la medida en que nos apoyamos, entonces vienen estos cambios. Después sigue, ¿verdad? Y está diciendo, y observando, por eso dice, sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor, porque siempre nos va a pedir esta conversión. Tiene que haber una disposición del corazón del hombre para poder después hacer caminar todo lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y entonces, después de haberte convertido al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, vuelve a insistir en el aspecto personal, vuelve a insistir en el aspecto del compromiso que tiene que nacer del hombre. No como una cosa externa, decíamos, sino que nosotros lo vamos a hacer porque estamos convencidos. Entonces damos estos pasos importantes. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está fuera de tu alcance. No es superior a tus fuerzas. Esto ya nos tiene que entusiasmar también. Porque no debes ser superior. Aquí está lo elemental, lo fundamental. Tenés todos los elementos para que puedas caminar. Tenés todo lo esencial y fundamental para que vos puedas ir hacia adelante. Entonces no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance, tampoco. No está fuera de tu alcance. Esto está, entonces, al nivel tuyo, ¿verdad? Al nivel, entonces, del hombre como tal. O sea que, ahora tenemos que mirarnos interiormente y ver si vamos a comprometernos entonces con Dios. Porque se acuerdan que nos decía que en el momento en que nosotros nos convertimos y nosotros sabemos que podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque no es superior a nuestras fuerzas. Es decir, que la conversión, al ser un regalo y al ser fuerza de Dios, nos ayuda también a nosotros para hacer este buen camino. Si entendemos esto, vamos a comprometernos. No está por encima de nuestras fuerzas. Es decir, las cualidades y riquezas que nosotros tenemos son válidas para que podamos hacer esa conversión en el corazón, esa conversión de la vida. Aúpea, entonces, aúpea, y andeña, y amuita, y aúpea, y aúpea, y aúpea, y aúpea, y aúpea, y aúpea. Y aúpea, y aúpea, y aúpea, y aúpea. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Vamos a seguir sobre este capítulo 30 que es el mental y fundamental porque es como ese colofón, decíamos, como esa conclusión. Poder poner en práctica significa sobre todo una conversión personal y desde ahí entonces hacer que todo camine sobre rieles porque nosotros estamos convencidos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Ñan de Yarañeé